Música 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 Hoy día parece que vamos solo a bajar Mira para adelante Carlotto Te presento a Carlotto La selfie de rigor Este es el piccolo Esta fue la primera guay que hicimos Estaba cal Música Fluía Música 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 El final es martes, miércoles, jueves. Estaba editando videos, pero no han dado nada. Voy a quedar feliz con las dos bajas. Pagado, ¿cierto? Pagado. Nos vemos abajo, Carlotto. Con cuidado, con mesura. Sí. Esta se veía medio acuática. Con mesura dijo Carlotto. ¡Guau! 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 ¡Woohoo! ¡Cacha! ¡Wow! ¿Conexión para la izquierda ahí? ¡Sí, ponemos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Woo! ¡Mierda! ¡Ja, ja! ¡A la mierda esta tarima! ¿Quieres salir a caer? ¡Precución puente! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! 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 ¡Darimon! ¡Woo! 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 ¡Ah! ¡Modio! ¡Un honor! Estamos en Rancho Tudor con Carlotto, un día antes de la inauguración del parque. Hemos hecho un par de bajadas, probamos las dos pistas que armaron los chiquillos, trail building, y ahora nos vamos a tirar la línea brígida, y Carlotto cuéntanos un poco de este proyecto. Buenas cabros, esto fue impulsado por Raxo. Hemos construido dos senderos de baja, que son bien largos, bien técnicos, alta roca, tiene ladera sur al principio, el cero arriba, así que es bien boscoso, y abajo termina en ladera norte. Más abierto. Sí. Damos un paso a abrir mañana, bien, contento. Hicimos un bicicrón, un pam, un track, dos líneas de dir, todo bien. Felices con los resultados, estoy tranquilo, feliz con el trabajo. Carlotto está tremendamente ansioso de que mañana salga todo bien, yo le digo que va a salir perfecto. Y nos vemos acá. Eso, a darle con todo. 1,7 kilómetros de puro cosaro, ¿no? Sí. De puro cosaro, ¿no? Suave, no caímos. No. Suave, no caímos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la primera bajada de tu propia pista? Bien Un par de detalles Pero bien, contento ¡Bacán! Está exquisita Lo pasáis bien, siempre estáis con ganas de más Bueno, Carlos Es destructivo ponerte como competencia a otro socio que hace lo mismo que tú Yo lo único que pienso cuando hago sendero es hacer lo mejor que el día anterior Aprender En lo máximo Un par de detalles Así que ojalá el día de mañana poder hacer proyectos juntos Y por mientras seguir dándole Si les gustaron las dos pistas que recorrimos Denos un like Si tienen algún amigo que viva cerca de Valdivia Paine Coméntale que está este parque acá Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!